Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario. Tenemos hoy a el señor Best, a Dogeuk contra Kim Minchol, es decir, contra Solki. Y bueno, vamos a ir con la partida, no me enrollo, la vamos a poner ahí en pantalla. Tenemos en la parte superior central de color azul a Best, en la parte inferior derecha de color rojito tenemos a Solki. Y bueno, Solki que la semana pasada se hizo un all kill, vamos a ver si esta semana también está tan inspirado o si por el contrario cae. Cuidado porque es el último cerco en vida, como veis ahí los nombres abajo tachados. Cayó el primero, el del centro, que es Larva, que es Im Hongyu. El segundo que cayó fue Hyak, que cayó contra Solki, Bak Je Hyak, su nombre es Bak Je Hyak, mejor dicho. Y bueno, por parte del equipo protos cayó también Snow, que se llama Chang Yun Chol. Y le toca ahora el turno de Dogeuk, que es Best, que viene de ganar ahí, como veis el único nombre tachado del Terran, que llevaba varias bajas a Kim Ji Song, que es el señor Sorri. Así que bueno, vamos a ver si Best sigue con la buena racha después de cargarse a Sorri, si consigue más tar a Best. O si por el contrario, bueno, Sorri, o sea, perdón, Sorri, Solki sigue tan inspirado como las semanas pasadas, hemos hecho un 9 pull con el truco y todo, así que del extractor. Así que bueno, a ver qué pasa. Cuidado que ha hecho un 9 hatchery, ha hecho un 9 hatchery porque la hatchery ha hecha la parte natural. Un build un poco raro por parte de Solki, la verdad, porque bueno, normalmente no se suele hacer este tipo de build order con 9 hatchery, pero al final lo bueno es que tiene un build buenísimo contra lo que está haciendo el protos, porque el protos tiene doble gate, ahí vamos a Best haciendo el doble gate, y Solki va a tener un montón de larvas, la hatchery ha terminado súper pronto, y va a poder plantar un pincho, va a poder sacar cerly, va a poder hacer lo que le dé la gana. Como veis ahí ya tiene todas las larvas presentes, ahí se pelea la rampa un poco contra el pueblo de rival, va a intentar plantar el pincho, no va a intentar el drone aquí tratando de frenar un poco al fanático, cuidado porque ahí le intenta seguir la pista besta al drone que tiene que correr, y bueno, ahí está plantando el primer pincho, y bueno, lo he dicho, el build order es muy muy bueno, defensivamente al menos muy bueno, contra el doble gate, porque tienes un montón de producción de larvas, y también tienes la hatchery muy rápida para poder plantar el pincho, por lo tanto al final resulta bastante fácil defender a los primos fanáticos, el pincho se termina, y esto te permite tanto dronear si quieres detrás de esto, para no tener que perder casi economía, como también ser muy agresivo con muchos sterlings y amenazar con matar rápidamente al protos, y además ahí en este mapa tiene dos agujeros, uno ahí entre las dos gates, otro también en la parte de la derecha bastante más amplio, y bueno, Solki hay que, parece que se intenta con la base principal, se cuela, y el protos en problemas, ya que todavía no tiene obviamente el nexo, ves lo que buscaba era hacer un nexo detrás de todo esto, mientras que metía mucha presión, Solki que está haciendo rápidamente el gas, para poder hacer probablemente la link speed, aunque también puedes hacer a veces un hidrabast, ya en estas condiciones, además el protos no puede pasar a explorarte, porque tienes ese pincho tan sólido en la natural, así que creo que ventaja bastante clara, con este build order para Solki que consigue matar encima un probe ahí, así que bueno, ya la ventaja es muy muy clara para nuestro amigo el Zerg, que ha tenido un muy buen opening, y esto normalmente se traduce más adelante, si Solki consigue, me creas bien los Zerling, que normalmente debería, ya que está spameando a 300 y pico APMs, bueno, se debería traducir en que el Zerg va a tener mucha, mucha población, más o menos en el midgame, o si no, en el timing de los mutas, depende un poco cuándo decida producir, y cuándo deje de parar de hacer drones, pero lo dicho, normalmente aquí si Vest no consigue hacer un poco de daño al Zerg ahora, lo normal es que Solki tenga bastante ventaja, pierde ahí un Zerling importante, ese Zerling que ha perdido, porque todavía no tenía speed, y si consigues dos Zerling con speed, luego la posibilidad de matar el drone, o sea, pero el probe del rival es el doble de alta, vemos ahí la tercera base por parte de Solki, incluso casi a la vez que la natural del protos, así que todo bien, vemos ahí también a Forja, la parte trasera por parte de Vest, que no quiere tener problemas, no sé si consigue enganchar este probe, no sé cuánto le debe quedar al link speed de Solki, pero no demasiado, ahí está matando por fin el probe, y bueno, pues teniendo que jugar pasivo tendrá que plantar un cañón, porque al final si no te marean hasta el infinito y más allá, vemos que todavía no hay leer por parte del jugar Zerg, así que ha sacado creo que el link speed primero, y ahora probablemente vaya a sacar la leer en cuanto llegue a 100 de gas, ahí está 100 de gas, para acá, a ver si baja de repente el gas de Solki, cuidado porque no lo vemos bajar, ahí está bajando de repente, y mete hidraden en vez de la leer, así que bueno, todo muy normal, el tema de la hidraden se puede hacer perfectamente, no tiene ningún inconveniente, se puede hacer sin ningún problema, es simplemente cuestión de gustos, es una especie de 9-7-3, porque dudo que vaya a ir con un super all-in, pero bueno, también lo podría intentar hacer, pero vamos, creo que va a ser más parecido a un 9-7-3, que quizás a algo super agresivo, vemos aquí tiene un drone casi por mineral, podrá mandar los drones hasta tercera base, y como veis va a tener prácticamente un drone en cada mineral de las tres bases, mientras también hace hidras, cosa que hace un push muy fuerte, porque el Zerg luego va a seguir acumulando mineral detrás, y con el 9-7-3 ya lo haces, aquí va a ser un 9-7-7 probablemente, y cuando tienes ese 9-7-7, el número de mineral que vas a obtener es enorme, enorme, y esto va a hacer que puedas plantar no solo esa tercera hatch, sino una cuarta y una quinta muy rápida, y bueno, el Protoss va a tener que enfrentarse contra todo tu armamento, que va a ser muy muy grande, el Zerg va a poder tener una explosión económica espectacular, aunque bueno, sí que es verdad que tiene un poco lento el timing, cuidado porque va a intentar hacer un contraataque ahí, intenta bloquear ahí Vest, pero que bien está jugando aquí Solki, que bien se cuela directamente a la base principal, ahora puede atacar con las hidras en la parte delantera, así que problemas aquí para el Protoss, bien tiene, bien movido ese probe, intenta seguir moviendo probes de un lado para otro, aquí el jugador Zerg que no tiene que meterse tampoco demasiado, simplemente con atacar un poco ahí es suficiente, y las hidras que me extraña que no estén atacando, ahí ya tienen speed, podría matar el cañón, solo hay uno, solo hay un único cañón por ahora, así que realmente con todos los fanáticos en la parte trasera, aquí Solki puede hacer un daño espectacular a Vest en la parte delantera, va a tirar el cañón, vamos a ver porque no está atacando bien ahí, ahora las hidras van a llegar y ahora debería atacar con todos los Zerling, tanquean suficientes ataques para que las hidras puedan matar a placer el cañón, viene con las que tiene la base principal, muere el primer cañón, el segundo cañón también está a tiro, lo va a matar con mucha facilidad, y cuidado porque el Protoss está en problemas, el dragón va a caer al toque, los fanáticos tienen que pasar por ese pasillito, y están las hidras esperando pacientemente a que salgan y Vest directamente da el chichi, partida muy muy rápida, vamos a por una siguiente, ya que esta ha sido muy cortita, vamos a poner otra más aquí de nuestro amigo Solki, si dura menos de 10 minutos, nuevamente intento poner 2, y nada, la siguiente va a ser entre Sak contra Solki, el mapa va a ser Neo Medusa, así que bueno, vamos a ver si os la puedo poner en pantalla, perdonad, vale, ahí está, tenemos ahí en pantalla a los jugadores en cuanto a Youtube, decía quitar la barrita del tiempo, ahí está, aunque bueno, da un poco igual porque ya os digo que todo dura media hora, pero bueno, es un poco fea ahí que se vea la barrita del tiempo de Youtube, y bueno, tenemos en la parte inferior izquierda de color azulón, tenemos a Sak, que ha hecho una chapada completa en la parte de la antera natural, con barraca y doble depósito, en la parte de la derecha tenemos a Solki, que ha salido con pull primero, y está plantando luego la hatchery, así que creo que ha sido una especie de, por el número de drones que tenía, incluso diría que es un over pull, aunque podría haber sido incluso un 12 pull por parte de Solki, que suele ser algo más normal, creo que ha sido un 12 pull, sí, 12 pull por parte de Solki, ya que perdí también el drone del gas y el de la hatchery, sí, 12 pull, y bueno, Solki con esto va a tener un timing muy 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 fuerte, los mutas van a llegar muy rápido antes del minuto 6-15, pero bueno, también tienes el problema, de que vas a tener menos trabajadores, que cuando sales a hatchery primero, y bastante menos, se nota mucho la diferencia de trabajadores, ya que cuando sales a 12 pull, puedes tener a lo mejor 3 en minerales y 3 en gas, mientras que cuando sales a hatchery primero, tienes todos los minerales llenos, 7 drones en el mineral, y 3 en el gas, parece una tontería, pero esto hace que luego la tercera vaya mucho más rápido para hacer, aunque también es verdad que el tener los mutas un poco antes, puede hacer que puedas hacer una presión un poco más fuerte, sobre tu rival, ya que normalmente puede no tener torretas, o tiene que hacer algún tipo de defensa más arriesgada, y cuidado porque aquí ya viene un Vulture, y no tenía el pincho hecho aquí Solki, ni lo tiene, ni lo va a tener, así que va a tener que inventarse algo con los Zerling, tratando de encerrar ese Vulture, y bueno, el pincho que lo va a hacer al toque, pero como veis como se cuele ese Vulture puede hacer mucho daño, Solki que está intentando rodearlo, y cuidado porque lo va a intentar pasar directamente Shaq por estos templos, esto es un poco la jugada que intentó hacer fantasy, le sale la primera además, espectacular, vaya velocidad lo ha conseguido Shaq, aquí no ha perdido un solo segundo, y Solki que ya se lo huele, que le van a ir por detrás, y cuidado porque ahí el Vulture puede atacar desde arriba, así que Shaq aquí aprovechando al máximo, cuidado porque le están pegando al Vulture, madre mía, y ahí no es muy fácil, es muy estrecho, así que es difícil el salir de la presión de los Zerling, aunque de los Zerling no tiene Speed todavía, por lo tanto, bueno, el Vulture vemos ahí ya que sigue matando más y más Zerlings, el Zer que sin Speed no va a poder matarlo, por eso Jedon que en su momento mandó un drone, intentó encerrarlo justo a la que salía, pero Shaq ha estado rapidísimo en esta partida para colarlo, y Solki que está empezando a perder bastante economía, si ya os decía que tenéis pocos drones normalmente, cuando encima te obligan a sacar tantísimos Zerlings al principio, te van a poner más problemas, aún vemos ahí que el drone se va de paseo, consigue un drone a Isaac, y Shaq está haciendo un daño espectacular en esta partida, así que podríamos tener casi casi ya el GG por parte de Solki, está intentando sacar alguna Hydra ahora a lo loco, no sé si consigue salvar ese drone, parece ser que sí, y bueno, todavía no hay Link Speed, es que todavía no hay Link Speed, creo que no va a haber tampoco, creo que no la hizo directamente aquí Solki, y está tratando de sacar una única Hydra para poder defender este Vulture tan molesto, que como veis consigue atacar a los drones en las posiciones en las que se meten un poquito más, y bueno, buena partida, bueno, se va a merendar ese drone también, que bien jugado por parte de Isaac, qué daño está haciendo aquí simplemente con un único Vulture, también un poco de fortuna, el poder colar el Vulture tan tan rápido, no es algo que se pueda practicar, tiene factor aleatorio, no es algo, o sea, puedes practicarlo, pero no es, no hay una manera correcta de hacerlo, es decir, no hay una manera en la que si lo hagas siempre salga, sino que hay un factor aleatorio importante, y bueno, sale un Muta, pero claro, es un Muta, es un único Muta, en vez de tener, pues a lo mejor yo que sé, 4 o 5 Muta, ahí está el H enemigo perruno del Siro, por eso ladra, y bueno, el Terran ya plantando las torretas, tiene un único Muta, como veis aquí, para ver un poco qué es lo que hay, ve una barraca, ve varios goleadas, ve que hay un cambio a Bío por parte del jugador Terran, y bueno, a ver qué hace aquí nuestro amigo Solki, porque están problemas, es que le han fastidiado a la economía, está sacando las hidras, pero la verdad que va todo muy tarde, y quizá vaya a tener que cambiar ahora un poco a lo loco, a Lurkers o algo, porque bueno, ya encima se va a colar el trabajador, aunque creo que tiene el Shanken Colony terminado, así que va a ser difícil que consiga entrar ahí, y bueno, no sé qué es inventar aquí Solki, lo va a intentar lo imposible, supongo, para poder, para poder hacer daño al Terran, pero la verdad que creo que Sac está en una posición envidiable, después de ese daño que ha hecho con el Vulture, el daño que hace un Vulture y en mi creado, es espectacular, una base de Sergi, y bueno, aquí se está tirando con el Olin de Lurkerlinge Solki, y bueno, creo que Sac se lo espera, vamos a ver si se lo espera o no, porque Solki va muy muy agresivo, y Sac justo está haciendo una transición un poco rara a B.O., en el que todavía no debe tener todas las subgrades, así que bueno, vamos a ver si consigue rodear absolutamente todo, ya tiene el Ingespeed al menos, y se lanza aquí a rodear, vamos a ver porque va directamente a la base principal del jugador Terran, que no tiene para plantar la barraca, no le da tiempo, está intentando plantar la barraca para bloquear, vemos que va a tirar el primer scan, qué bonito, va a intentar matar el scan y las torretas, para dejar siempre, qué bueno esto, es que Solki es buenísimo, vamos a ver si lo consigue tirar o no, el scan que va a caer, no, no consigue matarlo del todo, lo repara ahí bien el Terran, así que los lurks que van a poder pasar, intenta matar algún Zerling más, la torreta también podría ser un buen target, y va a tratar de matar estos templos, pero se le ha olvidado atacar a Solki, se le ha olvidado atacar a Solki ahí, cuidado porque esto es muy importante, está perdiendo tiempo ahí Solki, de matar los templos, así que problemas ahí, por fin los ataca, al estar ataqueados los templos, es decir, hay muchos templos una estima de otros, pero los lurks obviamente los matan todos a la vez, ya que hacen un daño en fila, así que los matan todos del tirón, por lo tanto va a ser bastante, bastante sencillo para el jugador Zerling, pasar por esos templos, pero el Terran vemos que ya se lo espera, así que probablemente ya tenga unidades en la parte alta, para poder evitar esto, y ahí está Solki tratando de subir los templos, ahí caen todos a la vez, como podéis ver, bueno, falta otro, pero como veis mueren casi casi todos a la vez, y el Zerling aquí tratando de pasar ahora, sabe que hay alguna unidad en la parte alta, así que va a intentar atacar por delante, va a intentar marear, hacer un poco el juego de piernas por delante, por detrás, pero la economía de Solki está bastante malita, trata ahí de plantar los lurkers en rango de los depósitos, tiene que irse para atrás ahora, si no quiere perder los lurkers, así que nada, mata un marine, pero se lleva bastantes toques en ese lurker, vemos aquí que está yendo a Tiers 3 súper rápido, quiere hacer el juego en el que intenta sacar un defiler, y poner el Darsen enseguida, así que el Terran al ver esto, va a tener que inventarse algo, ahí ha cancelado otra barraca más, para meter rápidamente el Stargate, y poder sacar un Bessel quizás a tiempo, y bueno, partida bastante interesante, en la que Solki lo único que pretende es encerrar a su rival en estas posiciones, tratar de colarse por algún lado, y luego si puede llegar con el defiler, tirar el Darsen y ganar la partida, pero bueno, vamos a ver porque se va a intentar lanzar aquí el jugador Zer, con todos los lurkers, cuidado porque están todos en rango de los tanques, y esto bueno, es bueno para los lurkers, pero también para los tanques, porque lo van a poder matar todos, y nada, no le sale bien a Solki, queda el chichi, así que nada, Solki que cae esta semana, no consigue más que una victoria contra Best, mientras que la semana pasada consigue un all kill, así que bueno, se lo merienda el jugador Terran, que le veremos la siguiente semana a Sack, y bueno, hasta aquí la andadura de los Zer en esta KCM, todavía quedan algún protos más con vida, no recuerdo la verdad quién era el nombre, a ver, voy a mirarlo un momentito, queda todavía Vishu, para tratar de defender el honor de los protos, mientras que en el equipo Terran, todavía tenemos creo que a Sack y a Light, para poder intentar, bueno, pues dar mucha guerra en esta semana, y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like muy grande, suscribiros, y nos vemos en el siguiente, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!